Hola, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Yo soy Yena, estoy en este momento en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá, Colombia. Estoy esperando el vuelo que nos va a llevar a Panamá. Por cierto, estén ahí súper pendientes porque les voy a mostrar también ahí qué hay para hacer, opciones de hospedaje y demás. Pero mientras espero, les voy a mostrar una opción súper interesante que acabo de encontrar acá dentro del aeropuerto y es este hotel que nos cobra por hora para ser mucho más chévere la espera hasta que salga el vuelo. Así que vamos a ver de qué se trata, cómo son las habitaciones y cuánto cuesta. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es que para hacer el ingreso, realmente no hay una persona como tal que nos atienda o que nos cobre, sino que todo lo hacemos por medio de estas pantallas que están justo acá a la entrada. Vamos a ver qué tan difícil o no. Bueno, acá nos dicen entonces qué idioma. Español. Ok, y acá nos dan dos opciones. Si tengo una reserva, lo pueden hacer con anterioridad. Quiero registrarme o si es que ya salí y quiero volver a ingresar. Entonces en este momento quiero registrarme. Siguiente. Paga lo que uses. Bueno, dice que solamente nos va a cobrar el tiempo que estemos. En este caso dice entonces que el costo por hora es de 10 dólares. A ver, dice la habitación más cómoda, prueba de sonido para que descanses con wifi incluido para que estés siempre conectado. Ah, y pues con conexiones para recargar todos nuestros equipos. Pertenece a siempre seguras. Al registrarse elegirás una contraseña para tu habitación. Úsala para salir y entrar sin preocuparte de lo que dejas adentro. Nos preocupa tu salud. Ah, bueno, dice que cada una de las habitaciones tiene o renueva cada dos minutos los filtros EPA similares a los de una sala de operaciones. Listo. Reglas de uso. El costo de hora es de 10 dólares y el tiempo máximo que podemos estar acá es de 8 horas. Si necesitamos quedarnos más tiempo, entonces lo que tenemos que hacer es salir y volver a registrarnos para tener otras 8 horas. La habitación es de uso individual y dice que si dejas basura en la habitación tendrás una penalidad de 80 dólares. Acepto términos, condiciones, declaro que he leído, ta, ta, ta. Acepto. Crear una contraseña. Bueno, una contraseña de cuatro dígitos y ahora nombre y apellido. Nombre y apellido, correo electrónico. Nombre y noventa y cinco es obligatorio para el embarque. Si usted no posee el estético, les solicitamos cambiarlo antes de iniciar. Siguiente. Tarjeta de pago, entonces acá los datos de la tarjeta. Este, nos los vamos a mostrar. Utiliza el teclado, ah, perdón, se utiliza el teclado, no la pantalla. Bueno, listo, ya entonces es solamente ingresar número de tarjeta, fecha de vencimiento, el código y listo. Y nos dice entonces acá que tenemos ya la habitación confirmada. En este caso nos tocó la 0110. Ya tenemos pues la contraseña para poder ingresar o salir. Nos estaban diciendo hace un momento que la contraseña para ingresar y salir también es porque adentro no vamos a tener servicio de baño. Pero están acá súper cerca, apenas, no, cuestión de unos 20 metros, encontramos el servicio de baño. Entonces, por eso nos dan también esa opción. Ya, entonces vamos a entrar a ver qué tal es este tipo de hotel y si vale la pena hospedarse acá un rato. Ay, miren qué chévere, ya con el hombrito. Bueno, yo espero que ustedes me estén viendo bien. Porque resulta que no es así como una luz súper encendida, sino que tiene como unos espacios. Acá adentro ya les voy a mostrar toda esta gran habitación. Y tenemos esta pantalla con la cual entonces podemos tener, les voy a mostrar más aquí de cerca. Acá adentro de la habitación vamos a tener entonces esta pantalla. Y como ustedes ven podemos o acceder a nuestra clave wifi, llamar al staff si quisiéramos algo, obtener información de vuelos, prender la luz en casa, miren ahí, apagamos la luz, la prendemos. Esta es una luz de lectura que se activa, ya les voy a mostrar. Y también podemos modificar la temperatura del aire. Bueno, llegamos ahí. Si quisiéramos de paso hacer algunas compras acá. Este, bueno, ahí ya para verlo. Por supuesto se puede cambiar el idioma, bueno, todo. Y acá. Y cuando ya no queremos ni siquiera tener esto, pues simplemente lo paramos acá. Este es el espacio, miren acá. Este es como el espacio inicial, tenemos acá esto, nuestros enchufes para poder cargar. Tienen como debajo de acá de la cama esta luz. No sé qué sería ahí, pero dice que está fuera de servicio. Acá tenemos otra parte para hacerlo. Y miren la cama. Voy a acostarme a ver si sí cabe una persona de mi estatura acá. Pero miren, la cama tiene como una telita súper delgadita con una cobija acá. Trae también una almohada que está pegada a la cama. Ojalá y se vea bien. Y, bueno, vamos a ver. Me voy a acostar acá. Bueno, yo mido 1.60. Y la verdad, pues para mí el espacio está bien. Creo que si es algo de una espera muy larga, valdría la pena. Está cómodo. Tengan en cuenta que son obviamente cápsulas o cápsulas no habitaciones individuales. Y que, pues, el espacio es apenas para una persona. Apenas para que dices y coloques la maleta. No es algo como para venir en familia, por ejemplo. A menos de que cada uno, pues, tome su habitación. Si mides por ahí, no sé, 1.80, 1.90 o más. No sé qué tan cómodo sería la verdad. A ver, voy a subirlo acá. Bien, 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 esta parte. Quedan como unos 20 centímetros. Creo que alguien de más de 1.80, pues, podría hacerse tal vez de otra forma. Pero no así estirado al 100% como estoy. Miren esto que acabo de descubrir. Les dije hace un momento que esto tenía acá una cubijita, ¿sí? Que es como una tela en realidad. Resulta que me dio por agacharme acá, debajo de la cama. Y miren lo que hay. Ustedes acá, si jalan, voy a jalar desde arriba. Miren. Chul. Eso quiere decir que ahora que yo me vaya seguramente van a quitar esta parte de arriba. Y simplemente van jalando allí. Para que quede, pues, todo nuevo para la persona que va a venir. Bueno, esta es entonces la opción que les quería mostrar el día de hoy. Este servicio está en el Aeropuerto Internacional Dorado desde hace más o menos mes y medio. No había un servicio de daño acá incluido. Pero de verdad que está muy cerca. Y aunque me gustaría que tuviera más luz, me parece que el espacio es ideal para lo que uno lo quiere en este momento. Que es simplemente venir a descansar. Me parece una muy buena opción, sobre todo para esas escalas a veces que son de muchas horas. Venir a estarse acá. No sé si las 8 horas completas, sino algunas horas. O sea, una opción ideal para no tener que estar simplemente allí esperando en la sala de espera. En esas sillas que no siempre son las más cómodas. Claro está. Hay que tener en cuenta el tema del presupuesto. Yo sé que para todos no es igual. Y en este caso recuerden que vale 10 dólares cada hora. Y podemos estar seguido, de corrido, máximo 8 horas. Si queremos estar más tiempo, tenemos que salir, volver a hacer el registro y entramos nuevamente. En este caso, entonces, estaremos hablando de que podrían ser unos 80 dólares si estamos las 8 horas seguidas. Es decir, unos 300, 320 mil pesos más o menos para estar acá. Una muy buena opción para las escalas largas, pero habría que ver de todas formas el presupuesto de cada uno. Ahora no tienen que ser las 8 horas. Me parece que digamos para venir y descansar, descargarse y volver, mejor dicho, a estar en una hora ya listo con todo, pues me parece la verdad bien una, dos horas y listo. Esta sería también una buena opción. Y ya para irnos entonces, o podemos reingresar. Entonces, si quisiéramos entrar, simplemente irnos o ya como en este momento yo solamente pagué para mostrarles este video, entonces sería acá, check out, ingresé la contraseña, empezar, estar retirado, zip, siguiente, confirmar que no estás dejando artículos personales, confirmo, siguiente, check out completo, mire, duré media hora, esto es lo que me van a cobrar y salir. Bueno, y ya salimos entonces de nuestro hospedaje momentáneo acá en el aeropuerto. Ya voy para la sala de abordaje, ya yo creo que en unos 15 minutos nos vamos entonces para Panamá. Así que cuéntenme qué tal les pareció esta opción. A mí la verdad me ha parecido chévere, como les decía, es cuestión más de presupuesto, pero una buena opción para acá, para esperar en el aeropuerto. No olviden suscribirse, dejarme por supuesto comentarios, likes y demás, y seguirme además en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Bye.